María, la que está liando con las cartitas estas que llevan balas, navajas, y digo yo, y cada año cuando a los españolitos nos llega la carta de hacienda, que nos tiembra todo el cuerpo, y las canillas, que, ¿eh? Eso sí que se pasa miedo. No por una carta con cuatro balas y una navajita plateada. ¿Navajita plateada? ¿Ya nos hacen grupos como ese? ¡Oh, qué arte!